Muy buenas gente bonita, bueno hoy voy a hacer un asado de pollo Este va a ser para vivir solo y ya de paso me hago la comida para mañana Este asado de pollo no voy a hacer en el horno, este asado de pollo lo voy a hacer en Life Fryer Veréis que fácil que es, que sencillico y como sale de bueno Pues empezamos con la recetica Pues para hacer nuestro asado voy a necesitar, aquí tengo dos muslicos de pollo Dos pataticas, tomate, de aquí sacaremos los trocicos, igual con la cebolla De aquí sacaremos un poco de cebolla, dos dientes de ajo, vino blanco, luego se usa su pimienta, también su perejil Bueno pues con esto vamos a hacernos los tazaicos Lo primero que voy a hacer va a ser empezar a pelar esas patatas Pues ya tengo peladicas, ahora que voy a hacer, mirad Ahora le vais cortando en gajicos Que tampoco sean muy finos Fijaros, ha sido menos de un centímetro y poco Así Y esta un poquito más Vale, pues esto ahora lo voy a reservar Bueno, he cortado algo menos de media cebollica Porque como he dicho antes, como esto es para mí solo, pues con esto me va a sobrar Esto yo es para hacerle lo que es una camita Vale, pues le quito las primeras capas Y ahora que vamos a hacer, pues cortarla Porque las hijas finicas Como he dicho esto lo voy a hacer una cama Bueno pues ya he cortado la cebolla Aquí tengo los dos dientes de ajo preparados Ahora he cogido medio tomate Y este medio tomate lo voy a cortar Así En trocito Vale, y esto va aquí Ahora esto reservo Y ahora vamos a coger Nuestro pollo La sal Lo tengo aquí detrás Salpimentamos Ahí está Ahora Pimienta Bien de pimienta Como veis la piel lo se la quito Ahí está Bueno, ahora cogemos Nuestro castillo del airfryer Fijaros Yo lo que les pongo Para no ponerlo aquí directamente Yo compro esto Porque esto Lo podéis comprar en cualquier Tienda O en Amazon Lo podéis encontrar si queréis Son como unas Cacelillas de papel Que esto Impide Que esto es impermeable Entonces aquí Ahora cuando hagamos los estrasados Y echamos este vino De aquí no se va a salir Bueno pues Eso Ahora Que vamos a hacer primero de todo Pues vamos a ponerle La cebolla Como he dicho Una canica abajo A mi me gusta mucho La cebolla Le ponemos Su canica Así Ahora A continuación Le vamos a echar El pollo Aquí encima A la vuelta Así Ahí Perfecto Ahora nuestras patatas Las probo bien Es con el fregador Ahí Esta por aquí Que se quede todavía bien Dispersa por aquí Ahora las vamos a echar Nuestra poquita de sal A las patatas Y pimienta negra Ahí Nuestro tomate Nuestro tomate Nuestro tomate Por aquí Ahora voy a coger Voy a cortar El ajo Y aquí Y el ojero También Ahí Todo bien Por aquí Y ahora voy A coger Una granica De romero Bueno Antes he dicho Que le voy a echar Romero No Me he equivocado Tomillo Pero también Te puedes echar romero Pero antes de eso Le vamos a echar Nuestro perejil Ya Perejil A luz Y esto un poquito más Ahí está Y ahora sí Ya le vamos a echar Nuestra ranica Un par de ranicas Así Ahí Bien metido Ahora cogemos Un chorrito de aceite de oliva Virgen extra Ahí Por encima Muy bien Vamos a coger Vino blanco Y ahora Sí tenemos que echarle Para que se nos quede No cubierto Para que tenga Su carrico Esto más o menos Es como Cuando lo hago En el horno Ahora Aquí He cogido un poquito De agua La he calentado He cogido Una pastillica De caldo De pollo Y para dentro Voy a traer un poquito Más de miedo Aquí Y se ha enfocado Aquí Y ahora Con esto Vamos a meterlo En light fryer Bueno Con cuidadico Metemos A ver Temperatura Máximo son 200 Yo le voy a dar De momento A 170 grados Y le vamos a dar Yo le Vamos a empezar Por unos 20 minutos 20 minuticos A los 20 minutos Destapamos Y vemos como vamos Luego Si tenemos que subir De temperatura Le subimos ¿Vale? Pero yo El asado Me gusta No arrebatarlo Como digo yo Me gusta hacerlo Con su tiempo Pues 20 minutos 170 grados Y en 20 minutos Abrimos A ver como va Bueno Lo acabo de sacar 20 minutos Como he dicho antes A 170 grados Fijaros Ahora mismo Ya empieza ya No se si ve ahí Que ya se está haciendo La El pollo ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a dar la vuelta Con mucho cuidado Digo Bueno Ahora Lo meto otra vez Le vamos a dar A 170 grados Otros 20 minutos Metemos Otros 20 minutos Y Ahora Después destapamos Pero yo creo que ya Con estos 20 minutos En total 40 minutos Lo vamos a tener Voy a subir un poquico más Y a darle 180 Bueno pues 20 minutos Y con 180 Destapamos Y vemos Si lo tenemos terminado Bueno gente bonica Pues ya tenemos Nuestro Asaico de pollo Light Fryer Terminado Mirad Que pinta Que tiene Bueno gente bonica Pues Espero que os haya gustado Este asaico de pollo Light Fryer La verdad que Es muy fácil Le he dado Al final 20 minutos más 40 Al principio Pero luego Después de los 40 minutos Pinché la patata Y estaba un poquito Entera todavía Según La clase de patata que sea Es patata que necesita Un poquito más de cocción Pues este ha sido el caso Entonces Al final le da Una hora Bueno pues Como he dicho Espero que os haya gustado Si tenéis Air Fryer Probad a hacerlo Yo ahí hago Muchísimas cosas Bueno pues Como siempre digo Cocina con el nieto De la señora Alfonso En Youtube Y muy pronto Nos vemos En otra recetica Hasta luego Gente bonica